Un adiós de azurro, tiburán de pan, caderas de azurro, campanas vintan. Adrins una cova, la gente no es mod, un endiós de azurro, la estufa es un mod. La nevue es la plaza, y al nevue es la plaza, de adera una mata, y a uno mataban. La nevue es la plaza, y al nevue es la plaza, la amada una niña, y a uno mataban.